Trascendió en HCH una fuerte denuncia que en uno de los municipios que en la actualidad está de moda por su cercanía a Tegucigalpa porque se convierte en ideal para hacer turismo y lo más importante para construir, hay un serio problema. Este último punto puede ser determinante, uno de los proyectos de urbanización está detenido. No está legal, la corporación municipal no ha autorizado que esta notificación se lleve a cabo, es por eso que andan los entes del estado dando seguimiento a este lugar y ellos van a determinar qué se va a hacer con esta notificación o qué medidas van a dar para poder otorgar o una licencia ambiental o dar trámite a la denuncia que nosotros tenemos como alcaldía. Las autoridades son meticulosas con su trabajo y es porque precisamente las casas están construidas en zonas prohibidas. Bueno, recuerde usted que en esta zona de Tatumbla existe la subcuenca, una subcuenca de la cual se abastece Tegucigalpa en un porcentaje pues más o menos considerable. En ese sentido de la Fiscalía de la Fiscalía, había personeros de ingeniería forestal, también un ingeniero químico, así como el fiscal. También andaban autoridades de la DECA, de CERNA, de ICF con respecto al supuesto ilícito que se está dando en este sector de la capital. El alcalde asegura que la prohibición no es potestad suya. Pero no tenemos nosotros capacidad de hacer esta prohibición porque usted sabe de que Dios dio la tierra para que la habitara el hombre. Tanto el que vende tiene derecho a vender su propiedad, como el que compra tiene derecho a comprar su propiedad. Solo este proyecto habitacional está parado. Los demás siguen su construcción. Es por ese motivo que el agua potable es escasa en la zona periférica. Si hay poquita, es limitada el agua. ¿Y antes? Antes había lo mismo, poca había. Pero no sucede así en el casco urbano. Me encuentro en uno de los restaurantes nuevos de Tatumla para comprobar si hay o no hay agua. Los pobladores dicen que si hay agua fría, es agua de montaña. Por decir así, a mí no me perjudica en nada porque todos los días, gracias a Dios, hay bendición de agua en mi casa. Nunca me falta. Entonces, para mí que no hay problemas, pero para otros ciudadanos sí. Los habitantes de Tatumla que viven en el centro aseguran que están tranquilos. Pues, en lo personal, a nosotros prácticamente en lo turístico siempre lo utilizan siempre las mismas personas de aquí. No la utilizan las personas allegadas, porque cada quien tiene su propio vehículo. Es increíble que las mismas autoridades edilicias de Tatumla, en Francisco Morazán, no sepan exactamente cuántas viviendas hay construidas. Se estima que hay de 2.500 a 3.000. Con imágenes de Luis Zelaya, edición de Alejandro Flores, Arnold Burgos, HCH, Televisión Digital. ¡Gracias! ¡Gracias!